Hoy nos ha tocado ser anfitriones acá en nuestra querida ciudad de Juana Coslay. Nos visitan concejales de la ciudad de San Luis, de la ciudad de La Punta, de Villa Mercedes. Estamos los de Juana Coslay. Así que son reuniones que estamos llevando mensualmente entre todos los consejos liberantes con concejales de compromiso federal que tienden a ver las realidades problemáticas y ver de qué forma podemos trabajar en conjunto en legislar para nuestras ciudades. Tiene que ver en tratar de coincidir en algún punto en común, de tener alguna ordenanza en conjunto con todos los consejos deliberantes. Más o menos en la reunión que tuvimos el mes pasado en la ciudad de San Luis, apuntamos en dos, tres temas. Así que bueno, queremos ahora estar cerrando para poder ya trabajar sobre eso. Creo que lo importante de esto es trabajar en conjunto en lo que tiene que ver mucho con el tema de las ciudades vecinas, problemáticas que hay en común con el tema de los boliches, con el tema de los animales sueltos. Así que creo que son temas importantes que hacen al bienestar de nuestra ciudad. Bueno, que los vecinos quieren que nosotros aportemos ideas y aportemos legislar para que el Ejecutivo pueda ejecutar. ¿Cuáles son las ideas que van a tratar con respecto a este tema de los boliches, que es por ahí uno de los más importantes teniendo en cuenta la juventud de la provincia aquí en San Luis? Bueno, la idea es unificar un poco el tema de lo que es el horario. Nosotros en Juana Coslai estamos trabajando actualmente con el tema de la ordenanza de conductor designado y tolerancia cero en cuanto a grados de alcohol. Así que ahora vamos a poner un poco sobre el tema. Creo que es una ordenanza que la queremos trabajar bien por el bien de Juana Coslai, ya que Juana Coslai tiene los tres boliches más importantes, digamos, de lo que es la región metropolitana. Es una necesidad que tenemos de darle la garantía a los vecinos de la tranquilidad y de nuestros chicos que se puedan divertir y que vuelvan sanos a casa. Tenemos jornada prácticamente hasta las cuatro de la tarde. Son reuniones ágiles donde participamos todos y todos estamos en la misma igualdad. Yo quiero agradecer la presencia de los concejales que hoy están aquí en Juana Coslai y bueno, esperamos que sea una jornada positiva. Gracias. 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 Gracias.